Para dar inauguración a esta MIPE 2011, dejo con ustedes al Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, el señor Andrés Concha Rodríguez. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Y quisiera primero que todos saludar al señor Ministro Subrogante, don Tomás Flores, y al Presidente de la Fundación Miguel Cás, Miguel Bejía. Realmente la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué estamos todos reunidos acá? Y la verdad es que a nosotros nos embargan profundos sentimientos de admiración y de esperanza respecto al microemprendimiento. Además, pensamos de que a partir de este tipo de eventos se pueden construir relaciones positivas que faciliten su desarrollo. Los sentimientos de admiración surgen en primer lugar de constatar la enorme cantidad de gente que hoy día vive en torno al emprendimiento. Si bien es cierto, las cifras no son precisas, aquí estamos hablando entre dos y tres millones de chilenos que están involucrados en el microemprendimiento. Y esto es una cifra realmente sustantiva. Y todos sabemos de que este microemprendimiento se desarrolla dentro de un marco en donde las restricciones son importantes. A veces hay dificultades para acceder al capital, dificultades para acceder al financiamiento, dificultades para recoger buena información, para tal vez contratar personas muy calificadas, para acceder a la tecnología, en fin. Son muchos los elementos contra los cuales, digamos, es necesario superar para sacar adelante estos emprendimientos. De manera tal de que nosotros vemos de que acá hay una fuerza muy profunda del alma y el espíritu que empuja por salir adelante y eso es lo que realmente Chile necesita y que nos plantea también un desafío a todos para que estos emprendimientos no sean víctimas de adversidades que pueden ser evitadas a través de una mejor regulación. También nuestros sentimientos de esperanza. O sea, Chile necesita emprendedores. No hay otra fórmula para impulsar el progreso en los países si no es con emprendimiento. Ojalá se pudiera impulsar el crecimiento por ley, que se aprobara una ley en el Congreso y que dijera, mire señores, el país va a crecer un 8% y que realmente eso ocurra. La verdad que eso no es así porque si no ya prácticamente todo el mundo estaría convertido en un país desarrollado. Sencillamente lo que necesitamos son emprendedores, gente que tenga una idea y que impulse una iniciativa y que a través de esa iniciativa, que tenga aceptación en la sociedad, realmente se pueda generar empleo. Y eso es lo que hace el emprendimiento. Y nosotros tenemos mucha esperanza de que realmente de este grupo van a surgir grandes emprendedores para Chile. Y aunque ustedes no lo crean, cuando uno revisa los grandes empresarios que Chile tiene y que los tiene y muy buenos y que se pueden plantar muy bien para generar grandes emprendimientos tanto en Chile como en muchos otros países, existen muchos de ellos que realmente surgieron desde el microemprendimiento. Partieron así, con las mismas dificultades que señalábamos al principio y que hoy día están convertidos en grandes empresarios. Nosotros creemos que si el clima para el emprendimiento es bien comprendido, tiene una aceptación en los estamentos de la sociedad, de la comunidad política, realmente nosotros vamos a ir construyendo un entorno que va a permitir que muchos de los que acá están sentados el día de mañana puedan salir adelante con emprendimientos de mayor envergadura y de mayor impacto en la vía nacional. Y por último, lo que nosotros vemos de eventos como el de hoy día, tal como decíamos, es que acá se puede construir una relación constructiva. El año pasado, cuando estuvimos en este evento, señalamos que con la Fundación Simón de Sirene íbamos a impulsar un programa de capacitación para microemprendedores y que durante el año 2010 íbamos a hacer un programa piloto con el propósito de poder ir llevando adelante una metodología que sabemos que es una buena metodología la que tiene la Fundación Simón de Sirene y a través de esa íbamos a ir dando capacitación a muchos microempresarios. La verdad que la cifra es modesta. Durante este año se han capacitado ya cerca de 100 microempresarios que provienen de distintos lugares de Chile que se han inscrito para participar en estos cursos y que realmente de esta experiencia estamos sacando elementos de juicio que nos van a permitir ir escalando a futuro un programa con mayores dimensiones que hemos hecho este año. Y para eso estamos también en contacto y solicitando todo el apoyo del CENSE cuyo director va a participar con nosotros en el evento de la mañana de hoy. De manera tal de que realmente creemos que a partir de estos eventos podemos ir construyendo programas que impulsen lo que el país necesita, más y mejores emprendedores. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos